¡Nada puedo hacer! Y nada puede ser peor Que fingir que hay amor Puedes detenerte Pensando bien Porque yo Nada puedo hacer Quieres convencerme de que estoy mejor A la gente pero yo No quiero perderte Y nada puede ser peor Que fingir que hay amor Puedes detenerte Pensando bien Porque yo Nada puedo hacer